En un momento bien fuerte y bueno, me toca vivir esa experiencia. Contundentes declaraciones de Mauricio Islas nos revela la razón por la cual pensó muchas veces en acabar con su existencia. Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Mauricio Islas dio una entrevista para El Minuto que Cambió Mi Vida con el señor Infante. Resulta que ahí sacaron a flote el tema de lo que sucedió con Génesis Rodríguez. Tiempo atrás, ella acusó a Mauricio Islas de haber cometido cosas contra ella de las cuales no dio consentimiento. Y bueno, eso desató todo. Desató que lo corrieran de Televisa, desató que todos los medios lo atacaran, que toda la gente, fans, personas de la farándula lo atacaran. Ahí se dio cuenta quiénes eran sus verdaderos amigos. Él menciona porque ahí él vio quienes le siguieron hablando, quienes le hicieron una llamada y le dijeron Mauricio, soy la persona que tú eres, confiamos en ti. Y quienes de plano le dejaron de hablar totalmente. Allá me salvó que tú eres inocente hasta que te demuestran lo contrario. Aquí eres culpable hasta que demuestras tu inocencia. Él comenta la fortuna que tuvo de haber pasado esto en Estados Unidos, porque de haber sido en México, definitivamente primero hubiera ido preso. Pero le salvó que ya la justicia es diferente como él explica. Allá eres inocente hasta que tienen pruebas de que eres culpable. Aquí en México todo lo contrario, de eso salen películas como presunto culpable. Y bueno, él también más adelante dice que estuvo tan afectado por todo lo que le dijeron las personas que llegó a revivir ese sentimiento de cuando era niño y recibía mucho, mucho bullying, lo cual fue demasiado traumante para él. Y entonces el hecho de que todos lo atacaran dijo, me hizo, me removió sentimientos y me hizo vivir todo eso. La verdad es que la gente es muy dura, muy mala y a veces no se mide en sus palabras. El miedo a perder tu trabajo, tu familia, tus amigos, todo, pero fue bien revelador a mí. El miedo se había apoderado de él, de todas las cosas que estaban cambiando en su vida. Imagínate el miedo de que tu familia no te fuera a creer, de que tus amigos resulta que no son tus amigos y tampoco te creen. Pero también una de las cosas que más le pesó fue perder el trabajo en televisión. Ni siquiera la televisora a la que había entregado tantos años de talento y trabajo lo pudo apoyar. Yo sabía que eso que decían se tenía que arreglar porque no era así. Pero había otra cosa, porque me tocó vivir lo mío. De esta experiencia él aprendió que no era por qué le tocó a él, perdón, que no era la razón, o sea, por qué, por qué le tocó a él. Es lo que tanto se preguntó y de ahí sacó aprendizaje. Dice que indagó tanto en él mismo que pudo conocer un Mauricio Islas, que él no conocía. Se pudo conocer más, pudo trabajar a profundidad y eso hizo un gran cambio en él. Yo estuve loco siete horas en un clóset, siete horas en el clóset, me encerré. De repente yo ya dije, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. Mauricio Islas concluye diciendo que cuando salió de ese clóset, todo cambió. Siete horas estuve encerrado ahí. Y finalmente dijo, Dios, por favor, lo que yo no pueda arreglar, arréglalo tú, yo me encargo de mí. Y empezó a forjar un autocrecimiento personal para poder liberarse de todo lo que estaba sucediendo. Finalmente se arregló hasta que en Estados Unidos dijeron, no, 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 inocente, 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 inocente. No pasó nada. Y dijo, si yo hubiera hecho lo que dijeron que hice, no estaría hoy aquí, estaría en prisión. Pero bueno, la verdad salió a la luz, todo se arregló y actualmente agradezco todo lo vivido porque me ayudó a crecer, a entenderme y conocerme. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjanos en comentarios tu opinión y también síguenos en nuestra página de Facebook. No olvides aquí suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en entrarte. ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claudia Vigma y nos vemos en otro video.